Vamos a ver, aquí hay un montón de fórmulas Pero, ¿pa' qué las vas a usar? Porque demostrar no te van a poner a demostrar ¿Cuál hay que demostrar? ¿Cuál hago? De demostrar Pero vamos a ver, ¿demostrar la fórmula o...? Pero no, vamos a ver, ¿demostrar esta misma fórmula O demostrar una fórmula a partir de esto? Esto, ¿cuál os han mandado aquí? 133 El 1 está subado Demuestre la fórmula 2, 2 O sea, ¿qué quiere que demuestre esto? ¿Quiere que demuestre esto? A partir de... O sea, ¿que demuestre esto a partir de esto? Y algún chico me dirá, le pagan bien más por el men aquí, ya está, eso, ya está Ya está Pues no vale Hay que demostrar esto partiendo de esto Chupado Hay que demostrar esto Hay que demostrar esto A partir de esto Entonces tú te coges y dices Coseno de alfa más beta Es lo mismo que coseno De menos menos beta ¿Vale? Porque yo lo valgo Esto sería esto Esto sería esto Menos seno de alfa Por seno de menos beta Ahora tú sabes Porque tú eres muy listo Que coseno de alfa es coseno de alfa Y el coseno de menos beta es igual que el coseno de beta ¿Sí o no? Los coseno de los coseno de un ángulo y el ángulo negativo es el mismo A ver, esto hace un círculo El ángulo El ángulo negativo El coseno de es el mismo entonces aquí puedo poner coseno de beta pero el seno si cambia de signo es decir que el seno de menos beta es menos el seno de beta el seno aquí es positivo y aquí es negativo es lo mismo pero es negativo entonces me queda esto más seno de alfa menos con menos más por seno de beta que es lo que pone aquí ala que pasa esa fórmula esa fórmula